¿Cómo están? Qué gusto reencontrarnos a través de la pantalla de Argentinísima Satellital en Raíz Litoral porque nuestra raíz es origen y es fruto también de aquello que anida en el corazón de aquello que agita la esperanza del pueblo eso nos pasa cuando escuchamos esta música del litoral que nos traen los artistas los invitamos como cada semana a disfrutarlo con nosotros hoy vamos a tener para comenzar la música de Luis Cardoso Grupo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno con toda esa música que nos estaban regalando en el inicio de Raíz Litoral ya estamos para conversar un ratito con Luis Cardoso que con su grupo hoy nos está visitando ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Hola Grisela, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué fue lo que hicieron para comenzar este rato de compartida? El primer tema que interpretamos se titula El Acerrador y pertenece a Eustaquio Vera Eustaquio Vera fue un integrante del dúo Vera Lucero Y esta afición tuya, este amar la música del litoral empezó desde muy chiquito Sí, yo empecé con el bandoneón a los 13 años más o menos Sí, 12, 13 años Pero antes empezaste escuchando música Sí, antes de eso sí, más o menos a los 5 o 6 años Yo escuchaba mucha música porque mi familia, mis familiares, mi abuelo, mi abuela tenían una discografía amplia Y empecé a investigar y me empecé a enganchar con el chamamé Porque ellos son chamaméceros Pero no son músicos, simplemente son gente que le gustaba el chamamé Claro, bueno, un poco de eso se trata Raíz Litoral, ¿no? De descubrir nuestras raíces, de encontrarnos en nuestras familias Encontrarnos en la gente del barrio En esos que nos hicieron amar la música Y bueno, en cierta manera es lo que nos estás contando Sí, mi primer músico que yo empecé a investigar O sea, el primer músico fue Contarrago Ross Ahí nomás, tranquilo, digamos, no te buscaste nada Después despacito empecé a investigar a Tránsito Cocomalola A ver de qué se trataba De curioso nada más Después Ernesto Montiel Y ahí fuiste abrazando esta música Y después ya fui entrando ya Bueno, yo les voy a pedir que sigan tocando un poquito más Así que escuchamos algo más de música y después seguimos charlando ¿No puede ser? Sí, sí, cómo no Bueno, entonces seguimos con Luis Cardoso Grupo Que está compartiendo la música con nosotros en Raíz Litoral Estilan tus labios Cual fueran resabios De ruegos fervientes De limpiar amor Que sirven de aliento A quien más sediento Buscando un consuelo Para su dolor Despierta la aurora Cuando ella despierta Le canta los bosques Eterna canción De trinos y risas De aromas y brisas En tona natura Con toda emoción La basura campesina Tienen sus finos modales Que seducen y cautivan A quien le llegue a tratar Agoniosa Como potas Cariñosa Con ninguna Es muy fiel al juramento Cuando se propone La basura campesina Están sus finos modales Y la basura campesina A quien más se propone A la basura campesina De la basura campesina Al sol Con la basura campesina La dulzura campesina tiene en sus finos morales que seducen y cautivan a quien le llegó a cantar laboriosa como pocas cariño salto a ninguna es muy fiel al juramento cuando se propone amar La dulzura campesina tiene en sus finos morales La dulzura campesina tiene en sus finos morales y la dulzura campesina tiene en sus finos morales que se propone amar y la dulzura campesina tiene en sus finos morales La dulzura campesina tiene en sus finos morales y la dulzura campesina tiene en sus finos morales que se propone amar y la dulzura campesina tiene en sus finos morales La dulzura campesina tiene en sus finos morales y la dulzura campesina tiene en sus finos morales Bueno, venimos de escuchar música cantada, música instrumental, todas estas versiones que están también en tu propuesta. ¿Nos contás qué fue lo que escuchamos? Bueno, el primer tema que se hizo en este bloque es un tema cantado que pertenece al dúo Cáceres-Almeida, que era un dúo que cantaba con Don Tracito Cocomarola. El tema se titula Fiel Campesina y lo cantaron los muchachos. Ahora me contás, pero después, ¿qué más tocaron? Y después tocamos un tema que pertenece al gran Abelino Flores junto a Manuel Svinden y el tema se titula Aberto Cian. Y bueno, ahora sí, vamos a contarle a la gente que nos está mirando a través de la pantalla de Argentinísima Satellital, quiénes son estos músicos que te acompañan y que además, como estabas por decir recién y yo te interrumpí, también cantando. A ver, ¿nos querés contar quiénes están con vos? Más o menos para hacer la propuesta que uno tiene en mente, la idea, necesitas siempre tener buenos músicos y en este caso ellos son buenos músicos. Voy a presentar acá a mi derecha a este gran músico que se llama Martín Pérez. Muy bien, en la guitarra. Bienvenido Martín. Sí, acá en el acordeón a mi izquierda lo tengo a un compañero de hace muchos años, Gustavo Cardoso. Bueno, hola Gustavo. Y el último, el último de la otra izquierda, Marco Flores. Él hace primera voz y también hace segunda voz, Martín hace segunda voz. Y tenemos al hermano también que hoy vino también con nosotros, que a veces nos acompañan en el bajo, que ellos cantan juntos, que se llama Joaquín Flores, está detrás de cámara. Que está detrás de cámara pero también es parte de este grupo y de esta propuesta de ustedes. Bueno, la verdad es que nosotros estamos encantados de que estén con nosotros, que estén compartiendo este modo tan particular de mostrar la música del litoral. Les vamos a decir que nos vamos a la pausa. Después de la pausa seguimos con música y seguimos conversando. A ustedes les decimos que nos pueden seguir en las redes de Raíz Litoral. Saben que en Instagram, en Facebook y también en YouTube, ahí pueden encontrar todo el material de nuestros artistas y por supuesto estar ustedes descubriendo su propia Raíz Litoral. Después de la pausa seguimos andando. Después de la pausa seguimos con Raíz Litoral a través de la pantalla de Argentinísima Satellital, pero lógicamente tenemos que seguir con música. Hoy está con nosotros Luis Cardoso Grupo y Así Suenan. ¡Suscríbete! 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 de la música, Luis, y una música muy sentida, que tiene tanto que ver, digo, a mí personalmente me llega mucho, porque estaban ustedes tocando algo de Linares Cardoso. Linares Cardoso. Peoncito de Estancia se llama el tema. ¿Cómo elegís el repertorio? Digamos, ¿dónde se vincula esto de pensarte a vos en un territorio particular como La Boca, pensándote en este peón de campo que tiene que atravesar tantos dolores por ahí, tantas exigencias? ¿Qué te pasa a vos? ¿Por qué lo elegís? Este tema lo elegí por dos razones. Uno, porque habla del peoncito de estancia. La letra es triste ya de por sí, pero refleja bien lo que es el peoncito de estancia. Pero lo elegí también por la música y a ver qué se podía hacer con esa melodía del autor, decorarla un poco a la forma de uno. Porque si vos escuchás el tema como está armado, tiene mucha armonía musicalmente y tiene muchos arreglos. Que en definitiva eso es lo que vos intentás transmitir también, ¿no? Que tu propuesta sea tan singular que uno escuche y diga, ay, pero este toque es distinto. Es distinto. Sí, te puede gustar o no, pero es distinto. Claro. Y por dónde encontrás vos esto de hacer que ese toque sea tan diferente, digamos. Es en los arreglos, es en la emoción, es en eso que uno quiere transmitir y contarle a la gente. ¿Por dónde? Mirá, yo creo que... Voy a hablar de mí. Sí, claro. Que yo tengo una mezcla. De haber escuchado tantos músicos, tengo una mezcla en mi cabeza de músicos chamameseros, como por ejemplo Tránsito Cocomarola, Isaac Ogilvall, Avelino Flores, Bruno Mendoza, Blas Martínez Riera, Oscar Montes, Juan Bautista Guerra y puedo seguir nombrando. Entonces yo rescaté de todos ellos algo de lo que me gusta y después se me hace a mí como una mezcla y sale lo que yo toco, que es como una ensalada ahí que no se sabe bien qué es. Yo me entiendo, pero... Que no tiene un nombre, digamos. No tiene un nombre, pero sale una forma que es la que suena. Es la que suena. Por eso te digo, te puede gustar o no, eso es lo que yo no sé. Hay veces que gusta y a veces que no. Pero sale esa mezcla de tantos músicos, porque lo escuché tanto desde chico y me quedó esa en la cabeza. Y tengo el... Lo tengo en mi... Acá en el oído lo tengo. Tengo esas cosas que ellos tocaban y cómo lo tocan y me quedó esa cosa... No sé cómo explicarlo. Es como ir ilvanando sonidos, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. De aquello que escuchaste, después ir haciendo como una puntada y junto con el siguiente y ahí vas tejiendo. Y aparte tuve la oportunidad de conocer a algunos de ellos. Alcancé a conocerlos personalmente y estar con ellos y preguntarles cómo es la cosa de esta música, de este género. Tuve esa suerte. Alcancé a algunos, no a todos, pero alcancé a algunos. Bueno, pero eso de haber podido conversar con esos referentes, con esos maestros, ¿no? Sí, sí. Que también te permiten a vos... Porque uno tiene un respeto sobre ellos. Yo tengo ese respeto sobre ellos, un gran respeto sobre ellos. Siempre digo, hay que mirar para atrás porque ahí están esa música. Esta música está ahí. Vos te das vuelta y ellos están ahí. Esa música viene de ahí, de ellos. Te puedo nombrar una lista gigante de músicos. Que en definitiva eso de mirar hacia atrás para nosotros también tiene que ver con esto de mirar nuestras raíces, ¿no? Que no quiere decir que estemos mirando al piso. No, no, no. Sino que quiere decir que estamos mirando de dónde venimos, ¿no? Esto de que si somos capaces de mirar de dónde venimos, seremos capaces de andar sin tutor, ¿no? Esto de, bueno, vamos a poder seguir expresándonos. No, es por ahí. Sí, y la propuesta sí que trato de hacer con ellos es de no perder nunca la esencia de esta música, la esencia del chamamé. No se pierde. Por ahí puede tener algunos arreglos, por ahí de vez en cuando aparecen, pero no se va, no se va al extremo. Aparece, entra y se va. El arregla y después sigue la melodía, sigue el chamamé. Claro. Esto de saber que lo que están tocando, en definitiva, nunca va a poder ser confundido. Claro. Siempre va a ser chamamé. Siempre va a ser chamamé. Una cosa así. Bueno, un poco más de música. Bueno. ¿Puede ser? Sí. Seguimos entonces con Luis Cardoso Grupo en Raíz Litoral. ¡Suscríbete al canal! 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 Seguimos en Raíz Litoral. Venimos de esta música que nos ha traído Luis Cardoso Grupo. Luis, arrancamos hoy cuando vos hablabas de tu primer experiencia con esa música de Tarragorros y hace un ratito. Y hace un ratito nos regalaban también algo de la música de él. 100 años del nacimiento de Tarragorros, ¿qué implica para vos, digamos, tener esta vivencia y hoy estar tocando esa música? Sí. Bueno, ese tema lo elegí porque ese tema bailaba mi abuela. ¡Mirá! ¡Claro! Así que lo veías en tu casa. Y era por Tarragorros, escuchaba la versión de Tarragorros de Dos Hileras tocando ese tema. Y tu abuela, que con tu abuela... Mi abuela era de Curuzucuatía. Ah, claro. Claro, tenía todo sentido. Y yo iba a decir que tu abuela y tu abuelo, que en definitiva han sido los que forjaron en vos este amor por esta música. Claro. Mi abuelo, mis abuelos, sí. Mi abuela era de Curuzucuatía y mi abuelo de Mburucuyá. ¿Cómo se llamó el conjunto también? Sí, algo tiene que ver. Algo. En realidad todo está por ahí. Sí, algo tiene que ver. Todo está por ahí. Sí. Bueno, la verdad que gracias por habernos acompañado, por habernos traído todo este sentir y por compartir tantas cosas que tienen que estar guardadas en tu corazón y que sin embargo hoy las has traído para que las podamos descubrir en Raíz Litoral. Gracias a cada uno de ustedes por haber venido y por esta música. Bueno, muchas gracias. Gracias. Llegamos al final de una nueva edición de Raíz Litoral, donde si tomamos algunas palabras de Antonio Tarragorroz, podríamos decir soy el chamamé, la tierra sin mal. Esa tierra sin mal que a nosotros nos hace sentir tan vivos, que nos hace sentir tan argentinos. Gracias por seguir acompañándonos. No se olviden de buscarnos en las redes como Raíz Litoral. Ahí nos encontramos y seguimos disfrutando de nuestros artistas. Gracias. Gracias. Gracias.